Los nutrientes que consume una mamá se transmiten al bebé a través de la lactancia materna. La especialista Jenny Cárdenas recomendó una dieta balanceada a las madres de su familia para que su leche materna sea la más adecuada para su bebé. La dieta debe ser balanceada, por acá tenemos un gran problema en nuestra sociedad con la dieta balanceada. Tendemos a comer muchas harinas en nuestro país en realidad, pero ¿cuál es el ideal? Es muy fácil, como nos lo explican nuestras compañeras, los nutricionistas, de un plato la mitad debe ser verduras y la otra mitad la dividimos en dos, una porción de harinas o cereales o menestras como arroz o papa y la otra porción debe ser la carne. Son cinco veces al día que debe alimentarse la madre de familia, además de ingerir bastante agua. Deben ser cinco alimentos diarios, el desayuno que es el alimento básico, una merienda media mañana, el almuerzo, una merienda media tarde y la cena. No se necesita comer alimentos extras, porque también hay el concepto raro de que si está dando de lactar tiene que comer el doble y no es así. La alimentación debe ser balanceada. Otra de las recomendaciones que dio la especialista Jenny Cárdenas es que las madres deben dar el pecho a sus bebés hasta los dos años de edad. Eso le permitirá protección ante algunas enfermedades. La lactancia materna en los primeros tres días se produce una secrección que se llama calostro. El calostro es muy importante para los bebés porque contiene inmunoglobulinas. ¿Qué son las inmunoglobulinas? Son todas las defensas que nosotros como personas hemos hecho a todas las enfermedades a lo largo de nuestra vida. Estas defensas nosotros se las pasamos a nuestros bebés, entonces le damos una primera protección. Aparte, el darle solo pecho a nuestro bebés durante los seis primeros meses de vida nos ayuda a prevenir enfermedades diarreicas, enfermedades respiratorias, reacciones o enfermedades alérgicas y también ayuda a lo que son los problemas odontostomatológicos, lo que ayuda mucho a lo que es la formación del paladar. Este miércoles, la Reta Asistencial de Salud Arequipa realizó el concurso de Bebé Mamoncito, en donde participaron 17 mamás con sus recién nacidos, como parte de la Semana de Lactancia Materna. Unos conflictos.